¡Suscríbete! 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 ¡Ale, ale, ale! Suena una llama de entrante de parte de Oscar Padilla Si quieres hacer historia te tengo un cuarto de milla En mi cuadra en Oklahoma, lo mejor de mi flotilla Ahí abrieron la chequera y regresan con el corcel Aterrizaron en Texas, ahí con Moisés Esquivel Dalila y Jesús Ortega por Juárez cruzan con él Cuando llegan a Chihuahua le hablo a Manolo García Busco una caballeriza, por suerte hay una vacía Para el dama lo llevaron a donde se mudaría Era el señor de las canas, ahora tiene nombre nuevo Le pusieron el don Ángel en cuanto piso otro suelo Su dueño así lo bautiza en memoria de su abuelo Agarró un segundo aire de cuando corría en el norte En los traques y por fuera Nació para este deporte Un careto colorado